Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYouTube, en este video analizaremos el canal El Robot de Platón, espero les guste y me acompañen a verlo Recuerden que la información mostrada en este video es mera especulación, solo son cálculos de acuerdo a mi criterio con el único fin de entretener a la audiencia y no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYouTube, como ya les mencioné en este video realizaremos el análisis del canal El Robot de Platón No sin antes quiero invitarlos a que se suscriban a este su canal NotiYouTube, le den like al video y me acompañen a verlo hasta el final para enterarnos juntos de cuánto es el aproximado que se estaría llevando este creador de contenido aproximadamente por mes Y bien, nos dice que El Robot de Platón cuenta ya con más de 2.52 millones de suscriptores, su último video a 18 horas que los publicó, por fin las primeras imágenes de James Webb ya tienen más de 292 mil reproducciones, además de contar con más de 16 minutos de duración Este otro, ventaja de estudiar una carrera técnica, más de 8 minutos de duración y ya tiene más de 30 mil reproducciones a un día de que lo subió Este es sobre el mismo tema, beneficios de estudiar una carrera técnica pero es un YouTube Short que ya tiene más de 12.810 vistas a 2 días de haberlo subido Podemos observar que la media promedio de duración en sus videos va de los 10 minutos a que algunos videos duran un poco más, por ejemplo este video de por aquí que tiene 21 minutos a 2 meses que lo subió es la energía nuclear para todos con casi ya 470 mil reproducciones Bajamos un poco más a sus videos y encontramos este de por aquí que ya casi llega a las 350 mil reproducciones a 10 meses que lo subió, el año que desapareció la luna Pero bueno, veamos que nos dice este canal en más información Y en su descripción nos dice, canal de ciencia, canal de ciencias, canal de saplencias, además de que se unió el 21 de diciembre del 2013 a la plataforma Es momento de que pasemos al portal de Social Blade para realizar su análisis más a fondo No sin antes quiero recordarles como en todos los videos que lo que decimos en este video simplemente es especulación basada en mi criterio propio en lo que demuestra el portal No son datos exactos ni mucho menos Y nos dice que el robot de Platón cuenta con 528 videos subidos, más de 2.52 millones de suscriptores Las reproducciones de su canal tienen ya más de 357.141.699 vistas Su canal es de Perú y se creó el 21 de diciembre del 2013 como ya les mencioné Ranqueaba en el puesto 143 por su tipo de contenido y en el lugar 24 en su país Perú En los últimos 30 días obtuvo 10.000 suscriptores que se añadieron a su canal Además de que sus ingresos estimados como mínimo van de los 577 dólares a como máximo 9.200 por mes Y de manera anual como mínimo 6.900 dólares a como máximo 110.900 por año También que las reproducciones de su canal obtuvieron un total de 2.309.000 reproducciones en los últimos 30 días Representando menos 34.8% en comparación del mes pasado Pero bueno, ahora trataremos de convertir esta cifra en una masa pegada a lo que podría estarse llevando el robot de Platón aproximadamente durante este último mes Vamos a poner esos 2.309.000 reproducciones en la calculadora Y las dividiremos entre 1.000 ya que cada 1.000 reproducciones es por lo que YouTube paga a sus creadores Esta cifra la dividiremos entre 2 considerando que no todos sus videos puedan estar monetizados dándome este total El cual multiplicaremos por el CPM del canal El CPM es el costo por 1.000 reproducciones que pagan los anunciantes a YouTube por aparecer en los videos de los creadores A este canal por su tipo de contenido, las reproducciones que obtiene mensualmente Además de que en el CPM influye de donde ven sus videos o suscriptores Vamos a poner una media aproximada de 4 dólares dándome un total de 4.618 dólares que se estaría llevando este creador de contenido aproximadamente durante este último mes Cabe mencionar que esta cantidad cumple perfectamente con el parámetro de estar como mínimo en los 577 dólares Y como máximo en los 9.200 Esta cantidad cae perfectamente en esta media Además de que esta cifra a YouTube le retiene cierto porcentaje Y hay que descontar los debidos impuestos que paga cada creador de contenido a su respectivo país Y también que esta cifra es solamente de los ingresos de las reproducciones de sus videos No estamos contando ni superchat de transmisiones en vivo en caso de que realice Ni el botón de supergracias en caso de que lo tenga activado Que es un botón a través del cual los suscriptores pueden mandar una aportación de manera voluntaria A sus creadores de contenido favoritos a través de ella Repito, estos ingresos son solamente de las reproducciones de sus videos Tampoco estamos contando ninguna otra red social que pueda estar monetizando Como puede ser Facebook, TikTok, etc Esto es solo de su canal de YouTube, el robot de Platón Por último voy a convertir esta cifra a un empezo mexicano Para darme una idea de cuánto es lo que se lleva este creador de contenido en mi moneda Lo voy a multiplicar por lo que está el dólar el día de hoy Que está 20.7 dándome un total de 95.592 pesos mexicanos Que se estaría llevando este creador de contenido aproximadamente durante este último mes Claro, descontándole lo que ya les mencioné Pero bueno amigos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones Además de dejarme en los comentarios que otro canal de YouTube les gustaría que realizáramos análisis Nos vemos en un próximo video, hasta luego Gracias por ver el video, hasta luego